¡Suscríbete! Si quiere, después también lo puede cerrar. Usted ha traído todo. Lo nuevo, la tendencia. El 2015 viene de París. Usted viene de la Tonina, me dijo. Sí, Teté, vengo de la Tonina. ¡Qué noche, Teté! ¡La Brenda! ¡La Brenda! Se viene un metro 78. Arranca entonces. Impresionante. Vos te subís a la cabeza de Brenda y se ve Colonia. Arranca el desfile del señor Roberto Llorana. Con la música, con la alegría. Con todo, las tijeras. Brenda, espectacular. ¡Qué mirada! Toda la belleza, los castaños, los naturales. Pero qué minifalda más chiquita. Es una vincha, no es una minifalda. Vamos, con más alegría. Vamos, Brenda. Un paso adelante, otro atrás y ya vuelve. Roberto, ¿qué es el peinado este? Bueno, es un peinado absolutamente carré. Con mucho movimiento y las puntas más claras. Y lo que tiene más importante, ¿sabés qué? Que es natural, totalmente natural. Los castaños brillantes, conmigo con Brenda. Esto viene exclusivo de París. Exactamente. ¿Sabés lo que más marca la tendencia? Es el desmechado suave, donde muestra la naturalidad. Brenda, ya volvé con nosotros. Para darle paso, vamos por más. Bueno, tenemos a... Estamos viendo el video. Jenny. Pero, 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 va a venir la de Roberto, me pareció. Nowy, ahora directo de las Toninas. Vamos, el baile de las tijeras. Ella es la del cumpleaños de 15. Adelante. ¡Venga, guay! Una mujer real. Es un corte natural. ¡Qué burrote! ¡Qué burrote! La mujer está más con un estilo bien masculino. El corte bien masculino para la mujer de hoy también. Sí, le hice todo, ¿eh? Pelo, el de Miley Cyrus. Sí. Y le hice el bigote de Chaplin también. ¿Por qué? Ya es. ¡Qué mirada, eh! ¡Qué mirada! ¡Qué minón, eh! ¡Felicante! Una cosa impericable. Un aplauso, ¿no es cierto que me dices? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a esta modelo! ¡Los vestidos! ¡Se parten! Bueno, volvemos. Esto entonces es lo que se usa en las Toninas. En las Toninas. El último grito de las Toninas. Volvemos a lo que se usa en París. ¡A París! Así es. ¿Vamos a volver a Francia? A Francia. A París. Un lugar diferente. Donde mostramos el chateau. El chateau. La fiesta del chateau. La avenida Talas del Tuyú. ¡Qué lindo! Ese chateau que lo estuviste compartiendo. Una moda espectacular. La vemos ahora con Jenny. Vamos con Jenny. A ver, a ver. A ver, ¿qué es lo que se está usando? Exclusivo de Roberto Churrano. Jenny se usa la señal de angustia. ¡Qué lindo vestido! Los rubios. Los rubios naturales. El estilo Valeria Massa. Ajá. Porque el estilo de las puntas, con movimiento suave, le da un toque muy femenino. Y con este estilo, mi Sony, las rayas y la ropa. Mirá la super... Mirá qué torneada las piernas que tiene. Espectacular con 1,80m. ¡Qué piernas! Le ganamos una escalera real con esas piernas. Mirá. Y qué altura. Además, la belleza bien marcada, con más música, con más alegría. ¿Qué tal? ¡Qué tarde, Roberto! ¡Qué tarde, Roberto! ¡Qué altura, eh! Para darle un beso en la boca hay que hacer escala en el ombligo. ¡Qué lindo! Bueno, vamos, bro! ¡Buenos, 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 bro! CC por Antarctica Films Argentina